¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a visitar una isla inspirada en Jurassic Park, serie de películas que la verdad es que me gustan muchísimo y tiene la verdad es que muy buena pinta, aparte sabéis que estoy terminando de decorar algunas zonas de mi isla que no me acaban de convencer así que cualquier idea de decoración me va a venir genial, ¿de acuerdo? Aunque me gustaría un poquito inspirarme en toda la temática pirata, pero bueno, quién sabe si quizá en esta isla vamos a encontrar algún rincón el cual nos guste muchísimo y podamos hacer algo similar en nuestra isla. Así que chicos, no me enrollo más y vamos a visitar esta isla inspirada en Jurassic Park. Lo primero que vamos a necesitar va a ser ese código de sueño para todos aquellos más nuevos, para ir a un sueño de alguna persona. Lo único que vais a tener que hacer va a ser acercaros a vuestra cama, decirle que queréis soñar o descansar e introducir el código de sueño, el cual, el de esta isla, sería este de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a introducir estos números y le daríamos a aceptar. Bastante fácil, pero siempre me gusta aconsejarlo para todos aquellos que sois más nuevos y que quizá mañana, Día de Reyes en España, recibáis la Nintendo o el juego Animal Crossing. Así que nada, ya tenemos también el código de sueño y vamos ya por fin a visitar la isla. Vamos a empezar el recorrido por este parque. La verdad es que tiene como cinco residentes, cinco personajes creados en esta isla, así que pinta muy bien. Los primeros estarían aquí en la entrada de la isla en tienda de campaña. La verdad es que muy guapo, ya veis ahí al fondo todas esas siluetas y esos huesos que simularían esos dinosaurios. Así que vamos allá, vamos a investigar toda la isla. Vamos a pillar también ideas para colocar en nuestras islas respectivas. Muy guapo ese fósil ahí, muy bien fusionado con todas las plantas, los árboles y demás. Me imagino que ha querido simular como si estuvieran vivos, ¿no? Que realmente no fueran esqueletos y vamos a imaginárnoslo como si fuera un ataque de Jurassic Park. Se ha abierto el parque, esa verja se ha roto. Y todos los dinosaurios se han escapado y le han liado una bien gorda en la isla, así que no está nada mal, ¿eh? Quizá algunos trozos así con muchos objetos, pero ya os digo, es un ataque de dinosaurios y la verdad es que no está tan mal. Mira, ahí tendríamos, este es un raptor, ¿no? Este no sé muy bien lo que es. ¿Un estego? ¿Puede ser que sea un estego? A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Vale, hay que mirarlo todo. En perspectiva, ¿eh? Ya sabéis, ir jugando muchísimo con la cámara para ir viendo las alturas y demás objetos que podemos ir encontrando. Ojo, mira, aquí tendríamos la primera casa. ¿Qué hacemos? ¿Visitamos la casa ya o esperamos al final? ¿La visitamos, no? Venga, vamos allá. Vamos a visitar las casas a medida que las vayamos encontrando. A ver qué es lo que encontramos, a ver si realmente están decoradas. Que muchas de ellas no lo están y simplemente las salto, ¿eh? ¡Ojo! No está nada mal. Este recibidor con el raptor enjaulado. No sé si es un guiño a la película. No me suena a ningún fragmento de ninguna así sala de reuniones con un raptor encerrado. No lo sé, chicos. ¡Ojo! La sala de control, chicos. La sala de cámaras donde investigan y controlan a todos esos dinosaurios. ¡Ojo! Está muy guapa, ¿eh? Con todas las televisiones, los monitores. Está muy guapa esa sala de control, ¿eh? Muy, muy chula. Me ha gustado bastante, la verdad. Venga, siguiente habitación. A la del fondo no vamos a poder ir. Creo que no vamos a poder pasar por ahí. Así que vamos a ir viendo todas las habitaciones que nos permitan entrar. ¡Ojo! ¡Qué guapo esto! ¿Esta pared? ¿Esta pared de celda está en el juego? ¿Que son celdas? ¿Que sería como una prisión? ¿O son paneles? ¡Ojo! No, no parecen paneles, ¿eh? Estoy así moviendo la cámara para ver si veo el ángulo de los paneles. No sé si es un papel de pared. Y ese papel de pared no me suena, ¿eh? No lo tengo, vaya. Así que si lo es, déjadmelo por favor abajo en los comentarios. Que la verdad es que me gustaría conseguirlo. Queda muy guapo como para hacer una zona de calabozo. ¡Ostras! Me ha gustado ese papel, ¿eh? Muy chulo. A ver qué tendríamos en la parte superior. ¡Ojo! Esa habitación atacada por un raptor. Madre mía, ¿eh? Imaginaros estar durmiendo, abrir los ojos y encontraros un raptor delante de vuestro. Madre mía. El bote que pego de la cama no sería ni medio normal. Venga, vamos al sótano. Vamos a ver qué es lo que tiene en la parte de abajo. ¡Ojo! Esto sí es de la película, ¿no? ¿Esta es de la escena en la cual los raptors los persiguen por la cocina? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esto es un guiño a la última de Jurassic Park. Cuando son atacados en la cocina con los raptors y demás. Así que puede ser, puede ser. Bastante chulo. Venga, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que tenemos. La verdad es que me está sorprendiendo bastante. Y la verdad es que me está gustando, ¿eh? Me está gustando esta isla atacada por todos esos dinosaurios. Una pequeña zona de cementerio. Vale, por aquí no puedo avanzar. ¿Por aquí o por abajo? Vamos a ir por aquí. A ver si por aquí sí me deja avanzar. Parece que tenemos como un camino marcado, ¿eh? En el cual hay muchas zonas las cuales no vamos a poder acceder. Muy guapo, ¿eh? Este dinosaurio aquí también. En el cementerio. Espectacular, chicos. Madre mía. Me gusta, ¿eh? Pensaba que me daría la sensación de muy sobrecargada. Pero es que la verdad es que está todo bastante bien. La zona de la playa. Con las algas. Qué bien quedan, ¿eh? También las algas colocadas ahí en el suelo. Muy chulo. Tengo que empezar, chicos, a decorar toda la zona de la playa, ¿eh? Pero es que es una zona muy amplia. Y la verdad es que no tengo en mente nada que le pueda quedar bien a toda la playa de mi isla. Así que todas las ideas, ya sabéis, que me las podéis dejar abajo en los comentarios. Que siempre se agradecen, ¿eh? Aparte que de vosotros cojo muchísimas ideas. Así que me viene genial. A ver, ¿por aquí qué tendríamos? ¿Esto lo hemos visto? No, esta parte de aquí no la hemos visto. Ojo, mira. Tenemos uno aquí escondido. Madre mía, ¿eh? El susto que te pega. Si fuera de verdad. Muy chulo. Ojo, ¿eh? Que toda la isla decorarla con fósiles. Madre mía, el currazo que ha tenido, ¿eh? Ojo, qué guapo esta imagen también, ¿eh? De aquí. Muy bonito, chicos. Me gusta, me gusta muchísimo, ¿eh? Mira, otro raptor por aquí. Tenemos un montón de raptors, ¿eh? Bueno, creo que es el raptor, ¿no? Creo que es el fósil del raptor. Este que está así como saltando. Aparte, la música muy bien ambientada en cada una de las zonas. Olo, los dos strikes aquí, tío. Qué guapo. Qué guapo los dos strikes. Ha tenido que completar los fósiles, duplicarlo. Madre mía, la panzada de horas. Aunque, bueno, siempre tenemos Nukazone y esas aplicaciones que nos ayudan bastante, ¿de acuerdo? A la hora de poder decorar nuestras islas y de conseguir sobre todo esos objetos. Que muchos de vosotros siempre me preguntáis, ¿pero cómo consigues los objetos? Pues, o Nukazone, si realmente quieres el objeto, aquello que dices, ostras, es que me da igual pagar lo que sea por tenerlo. Nukazone, chicos, Nukazone. Y si no, pues paciencia y esperar a que te salgan en la tienda para poder comprarlos. Pero bueno, Nukazone es vuestro amigo. Así que sin más, qué guapo. Es que tenemos un montonazo de fósiles y de escenas. Aquí tendríamos otra vez a los raptors. ¿No aparecería eso de ahí? ¿Esto que sería el trike? No, este no es el trike, ¿no? ¿Este es el reno, puede ser? ¿Reno, no? Creo que se llama algo así. ¿O rino? Ah, no lo sé, chicos. A ver por aquí si puedo pasar, a ver si me puedo colar por este lado. ¡Ojo! ¡Ojo que tendríamos aquí al T-Rex! Esperándonos en esa playa del norte en la cual podríamos escapar de esta isla. Pero tenemos ahí al boss final, ¿eh? Tenemos a ese T-Rex esperándonos. Muy chulo, ¿eh? Ojo, también todo el tema de las setas que le queda también ahí acoplado. Mira, 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 qué guapa la playa del norte. Aunque bueno, no tendríamos mucha decoración. Pero aquí estaría ese Rex esperándonos, chicos. Vamos a hacer su aperitivo. Muy bien, la playa del norte, sin más. En teoría, según había estado leyendo por Reddit, esta isla tenía como un minijuego o algo así. Pero bueno, sin más, ¿eh, chicos? Nosotros hemos venido a ver toda la decoración de la isla. A ver qué nos parece. Sobre todo, pillar un montonazo de ideas. Para eso estamos aquí, chicos. A ver, que tendríamos las zonas de acceso. Algunas de ellas son bastante complicadas, ¿eh? Esto de aquí ya lo hemos visto. Es que ya no sé ni lo que me queda, ni lo que ya he hecho. Por aquí tampoco puedo pasar. ¿Por aquí abajo? No, por aquí abajo tampoco. ¿Todo esto son paredes? Madre mía, ¿pero por dónde salgo? ¿Solo puedo volver hacia atrás? Madre mía, pues venga, volvemos para atrás. Por aquí, a ver si puedo acceder a algún sitio. A ver, vale, vale, vale. Por aquí tenemos más ciudad, chicos. O más isla. A ver. Esto ya lo hemos visto. Y nos faltaría, en teoría, toda la parte derecha, ¿no? Ya hemos visto toda esta parte del fondo. Toda la parte izquierda. Y nos vamos a ir hacia la derecha. Madre mía. Es caótica, ¿eh? Vale que lo entiendo porque, bueno, te han atacado los dinosaurios. Y, bueno, está todo bastante hecho polvo. Pero, uff, hay muchas zonas de acceso a las cuales es complicado pasar. Nos podrían haber dejado una pértiga, unas escaleras o algo así de herramientas para poder usar. Muy chula la vista, ¿eh? La verdad es que es espectacular. Se la ha currado. Las cosas como son, ¿eh? Las horas de trabajo que hay aquí, chicos. Buah, esta imagen también. Esta imagen me gusta muchísimo, ¿eh? Madre mía. De hecho, creo que voy a hacer un pequeño corte y voy a grabar la intro porque me parece espectacular este sitio, chicos. No sé si lo voy a usar o no, pero me gusta mucho este background. Y ya estaríamos, chicos. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Ahí está. Nos levantamos y vamos a continuar por este lado de aquí. Ya no sé ni las zonas que he visitado, lo que no he visitado. Madre mía, la cantidad de información. ¡Ojo! Esta escena también es de Jurassic Park cuando los tres raptors se ponen a atacar al Rex, puede ser. Al Rex chetado, ¿no? Al que crean. La verdad es que muy guapa esta recreación, ¿eh? Muy guapo. Tener la imaginación de saber cómo colocarlos. Están, como veis, en diferentes alturas para parecer que están saltando de más altura. Está muy, muy, muy logrado, ¿eh? A ver si me puedo colar por aquí. A ver qué tenemos. Por aquí tendríamos, pues, la zona del museo. Nada nuevo. Imagino que sería el edificio principal de Jurassic Park, ¿no? Ahí donde estaría la pancarta arrancada. Muy guay. La verdad es que está bastante bien. Quizá me ha faltado, y está y no lo he visto, el baño con sangre, tío. Esa escena es mítica en Jurassic Park. Y yo quizá lo hubiera añadido por aquí, ¿eh? Le colocas un váter en cualquier sitio completamente random de la isla con un pequeño rastro de sangre y ya das ahí un pequeño guiño. Aparte le puedes poner los inodoros, esos azules, ¿no? De exterior. Los módulos, así que quedaría bastante guay, ¿eh? Un módulo con un rastro de sangre o algo así. Ostras, ese pequeño guiño a Jurassic Park yo creo que le hubiera dado el toque, ¿eh? Aunque, bueno, aún no hemos terminado con la isla, ¿eh? Que quizá sí que está ese guiño. Y quizá está ahí, yo no lo he visto. A ver, ¿por dónde paso? Madre mía, si es que ya no sé por dónde pasar. Por aquí, a ver si puedo ir al otro lado. Aquí estaría un baño. Ok. Oh... Las vistas ahí con la pelea de los raptors. Bien, 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 bien. A ver, por aquí, ¿qué tendríamos? Ojo, aquí tendríamos otra zona, ¿eh? Una pequeña entrada al parque, ¿no? Con el arco. Quizá, quizá ha querido simular eso. Bueno, aunque no tiene nada que ver con la entrada del parque, en realidad. Pero bueno, no está nada mal este fondo. Tampoco ahí con los dinosaurios en lucha. Todos esos dinosaurios que están sueltos por el parque. Está bien, está bien. La verdad es que... Ni tan mal. Me gusta bastante. A ver, ¿qué tenemos por esta zona de aquí? Mientras podamos ir avanzando... Eso que ganamos, chicos. Venga, un puente, cruzamos. Y vamos a ver esta parte de aquí, que creo que es ya la última, ¿no? Lo último que nos quedaría de ver de esta isla, que sería todo este lateral. Aquí tendríamos un cementerio con todos esos cráneos humanos. Madre mía, ¿eh? Muy bien ambientado también, las cosas como son, ¿eh? A ver, tenemos que volver para atrás. Y me faltaría ver, pues, todo este lado de aquí, pero la parte de abajo. Vamos a ver cómo podemos acceder hasta ahí. A ver si no lo tenemos muy complicado. Por aquí no puedo pasar. Claro, es que tampoco tengo escaleras para poder usar. Entonces, la cosa se complica, chicos. A ver, ¿por dónde me dejas acceder, tío? Muy guapo ese trike ahí, ¿eh? Madre mía. Muy bonito. A ver, esta parte la hemos visto. La parte de las tiendas, ¿no? Era esto. Vale, por ahí tenemos las escaleras en las cuales también podemos acceder. Si todo esto de aquí ya lo hemos visto, vamos a confirmar, chicos. No quiero saltarme nada. Y de esas escaleras, ¿de dónde venimos? Yo creo que por aquí arriba debería de haber un acceso o algo, ¿no? Para poder ir al otro lado de la isla. Ah, mira, aquí hay unas escaleras. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué tenemos? Una zona de mirador. ¡Ojo! ¡Ojo con la estampida de dinosaurios, chicos! ¡Madre mía! Fijaros en eso. Increíble. Y el primero está el dinosaurio ese de juguete. Qué bueno, en color gris. La verdad es que, ostras, queda bastante bien. Lo que pasa es que con tanto hueso poner uno ahí de verdad queda un poco raro. Pero ni tan mal este fondo, ¿eh? Muy guapo con todos los dinosaurios. Espectacular, chicos. Espectacular la currada. Aparte que nos lo ha preparado, nos lo ha puesto así con sillas para poder contemplar toda esta creación. Y la verdad es que, madre mía, ya me dejaréis abajo en los comentarios qué os ha parecido vosotros. Pero la verdad es que está muy currada esta isla, ¿eh? Además todo ambientado en Jurassic Park. ¡Ojo! Que me está gustando bastante, ¿eh? Pensaba que sería muy sobrecargada. En algunos sitios sí que, mmm, digo, ¿qué has hecho aquí? ¿Por qué no me dejas pasar? Pero bueno, ni tan mal, chicos. Ni tan mal. A ver, nos faltaría ya esta zona de aquí. La máquina de los diseños, que también me gustaría verlos. Pero bueno, ese ya seguramente lo vamos a hacer al final. No sé si va a tener algún diseño para descargar. Tampoco he visto ningún diseño así colocado en el suelo. Bueno, aunque todo el suelo este es de diseño, ¿eh? Pero bueno, ni tan mal. A ver, ¿qué venimos por aquí? Por aquí no puedo acceder. Un pequeño campo de fútbol. Ok, una zona de investigación. Creo que sería eso con la taquilla. Por aquí tampoco puedo acceder, leches. No puedo ir a la playa. No sé si hay algo en la playa o no, ¿eh? Quizá en la playa no hay nada y por eso está cortando el acceso. Ojo, tío, tienes una isla muy liosa. Ahí te lo digo. A ver, venimos por aquí. No, por aquí tampoco podía acceder. ¿Por dónde puedo acceder? Ojo, estos me los había colado, ¿no? Muy chulos estos. Muy chulos. A ver, continuemos, continuemos. A ver, por aquí. Por aquí es de donde venimos que estaría la plaza. Pero no puedo acceder, ¿no? A ver, por aquí o por el de arriba. A ver si tengo acceso a la playa. Ahora, chicos, madre mía, por fin hemos encontrado la salida hasta la playa. No parece ser que tenga nada colocado en esta parte de la playa. Simplemente hay las flores y no parece, ¿no? Nada, chicos, nos vamos. Por esta zona no hay nada. Por la parte de arriba, perdón por pisar las flores. En la parte de arriba sí he visto que tenía algo. Ahí estaría, oh, esa especie marina. Creo que nos llega en el hemisferio norte en febrero, ¿no? Vamos a poder capturar este cangrejo. Uno de los últimos ya que nos faltaría para toda la captura de las especies marinas. Para completar ya con toda la parte del museo. Así que genial. Y por aquí ya no puedo acceder. Por aquí no puedo saltar. No tengo pértiga. Así que nada, simplemente sería el background de dinosaurios que hemos visto. ¿De acuerdo? Ese background tan guapo con esa estampida de todos los dinosaurios. La verdad es que me ha gustado. Y vamos a ver la casa, ¿no? Ya que estamos aquí y nos la hemos cruzado. A ver si está igual decorada que la anterior. Que la verdad es que estaba muy guapa, ¿eh? Ojo, una zona de recibidor. Me mola muchísimo esta zona de recibidor, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho como entrada del hotel de mi isla. Me voy a coger más de una idea de estas, ¿eh? Y por aquí, diseños. Sí, con la máquina de coser. Me imagino que será la zona donde hace dibujos. Todo esto lo va a tener en ropa para poder descargar. Todo del Super Mario. Que por cierto, chicos, muy atentos porque mañana se viene un pedazo de vídeo de Super Mario. Y Animal Crossing, chulo, chulo. Y poquito más, vamos a ver la otra habitación y continuamos con la isla. O sea, el resto de la casa eran todo decoraciones de camisetas, cuadros y demás. Y por eso me he venido hasta la máquina para verlo, chicos. Tenemos un montonazo de diseños los cuales vamos a poder descargar. Ostras, los de Jurassic Park hechos muy guapos estos. Tenéis el código ahí abajo que sería el MA708918653576. Así que si os gusta alguno de estos, simplemente os vais a vuestra tienda de ropa y lo descargáis. Y aquí tendríamos la ropa, madre mía, con el Pac-Man, Super Mario. Ostras, 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 qué currada. La verdad es que me gustan mucho estos diseños. Que por cierto, diseños que llevo muchos días creando porque también tengo vídeos ya pensados para todo el evento de carnaval. Voy a traer un montonazo de diseño para que podáis crear vuestros propios disfraces. Así que nada, chicos. Muy guapa la isla y muy guapo la cantidad de diseños que tenemos por descargar. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. La verdad es que es una isla que me ha impresionado. Es una isla la cual pensaba que estaría muy sobrecargada. Sí, lo está en algunas zonas, al menos bajo mi punto de vista, chicos, ya lo sabéis. Pero que tiene escenas y rincones que son increíbles. Pequeños guiños a la película o a las películas de Jurassic Park. Tendríamos esta recreación de la estampida de todos los dinosaurios. Que la verdad es que me parece brutal este background con los árboles, el bambú. La verdad es que está muy guapo. Isla que me ha sorprendido bastante. Isla que espero que os haya gustado. Ya me dejaréis abajo en los comentarios a ver qué os ha parecido. Tengo en mente buscar alguna así que sea muy interesante con toda temática pirata. Que es la siguiente zona que quiero hacer en mi isla. Y a ver si ya traigo el vídeo y actualizo el código de sueño. Así que nada, chicos. Son cositas que tengo en mente. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.